Perdona, me pones un... Hostias, que rápido, excelente servicio ¡Woo! ¡Bunchy! ¡Ajuta! ¡Poo! Yo quiero... ¡Woo! ¡Qué rápido! Brasil está aprendiendo mucho chifuchi ¡Pau! ¡Ja ja ja! ¡Canada! ¡Woo! ¿Qué onda, carnal? ¿Me pones? ¡Wey! ¿Pero cómo, vergas, me hiciste tan rápido, güey? Pues como que yo me tardo a mis 30 minutos en hacer mis taquitos, güey, a la verga ¡Oh, shit! ¡I want a... ¡Dick! ¿Qué haces tan rápido, bro? No. ¡I don't need my pistola, because... Servicio de 10 ¡Tú, tú y pasas! ¡Oy! ¿Qué o qué? ¡Mamacuevas! ¡Me pones un manguito! ¡Oy, mamacuevas! ¿Pero cómo que tú vas a hacer esto tan rápido, güey? ¿Cierto tiene plata? ¿No tiene manguito? ¡Vamame a limbo, taca, 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 taca! ¡Bocca! ¡Oh no, Maduro! ¡Madre mía! ¿Quiere un cabalete de... Pero madre mía, ¿cómo lo preparas tan rápido? Madre mía, pareces mi mujer, el cerecal, que lo tiene que hacer rápido porque si no...